Llegó el timer Peugeot 205 XS 1993, seguramente un modelo de los más versátiles y exitosos que tuvo la marca del León, un modelo que se presentó allá por 1983, unos casi 5.300.000 autos vendidos, lo que habla a las claras del nivel de aceptación y de la gente lo predispuesta que estaba a la hora de buscar un segmento B, de distinto tipo de configuración, de ahí por un 205. El auto que le vamos a mostrar es un XS del año 93, color rojo Valelunga, recordarán un color que caía muy bien en la línea Peugeot y que en 205 también, siendo una versión de equipamiento medio, volante deportivo, butacas tipo pétalo, techo solar, alza cristales eléctricos, aire acondicionado, es decir, un equipamiento balanceado para aquel que buscaba un auto con un porte realmente agradable, de pseudo deportividad y también de performance realmente interesantes, no siendo las versiones pura sangre, como podía ser la del Hot Hatch, como era la del GTI. El auto, toda la pintura de fábrica, un auto que creemos que va a ser del agrado de todos ustedes, es realmente apto para ser visto por el ojo más avesado y fanático de la marca, ya que su dueño es también una persona que sigue mucho la marca y va atrás de los detalles. Como les dijimos, un auto que creemos que le va a gustar y que se preparen para verlo próximamente en nuestro canal.